¡Suscríbete al canal! Y se pone frente a frente por las costas, por la gente Frente a frente con la verdad y con toda la actualidad Frente a frente noticias y humor, frente a frente la vida y el amor Frente a frente con todo San Juan, frente a frente por Radio Colón Frente a frente, frente a frente Frente a frente, frente a frente, frente a frente Con Radio Colón Gracias por ver el video.